El delegado municipal de Deportes, Jesús Condán, junto al representante municipal de El Trobal, Antonio Vargas, ha visitado las instalaciones del Estadio Municipal La Gaviota, ubicado en la pedanía Palaciga, donde el ayuntamiento está llevando a cabo una serie de mejoras de cara al inicio de la liga este próximo domingo, en Tercera Andaluza, y donde competirá la Unión Deportiva El Trobal. En dicha visita ha estado también presente la presidenta del club, Milagros Guarnido. Estamos intentando ponerlo en condiciones porque empezamos la liga ahora el domingo, a las 12 de la mañana, y recibimos al Atlético Dos Hermanas, y después de tantos años sin federar había que hacer una mejorita aquí. Este primer partido que enfrentará la Unión Deportiva El Trobal con el Atlético Dos Hermanas será muy especial, tanto para el club como para la afición local, ya que el equipo de la pedanía no salta a este terreno de juego en una competición oficial desde la temporada 2014-2015. Los alevines de entonces serán los jugadores senior, que esta temporada conformen el equipo trobaleño. Pues la última vez que nos federamos fue con el equipo alevín, que ahora son los senior que hemos federado, desde 2014-2015 fue la última temporada, y nada, nuestra expectativa es volver a darle a este pueblo que tanto le gusta el fútbol, pues darle otra vez los domingos esa alegría de venir aquí, de reunirse aquí todo el pueblo, y nada, nuestra expectativa es seguir avanzando, y el año que viene intenta seguir haciendo más equipo, porque ahora solamente tenemos senior, y el año que viene queremos federar a los veteranos, intenta hacer un equipo de alevines, de niños, y nada, avanzar y disfrutar del fútbol. Aquí el fútbol nos une mucho, al igual que el resto de nuestras fiestas, pero sobre todo el fútbol, une a gente de Sevilla, del Betis, del Madrid, incluso a gente que no le gusta el fútbol, que viene aquí a echar ratito y al final lo que hace es unirnos. En cuanto a las actuaciones realizadas en estas instalaciones deportivas, el delegado de Deportes ha destacado el vallado perimetral que se ha instalado en todo el entorno del estadio, así como otras labores que buscan el acondicionamiento de zonas, como los vestuarios, los banquillos o el ambigú. En el mes de julio tuvimos una reunión con la nueva directiva de la Unión Deportiva Artrobar, y la delegación de Deportes adquirió un compromiso, una serie de mejoras aquí en este estadio, y prueba de ello el vallado perimetral, que era sobre todo la mayor urgencia. Y bueno, como estáis viendo, ya ha dicho también la presidenta, pues un lavado de caras, temas de las vallas que están pintadas, las redes, temas de vestuarios, ponerlo a punto para que este domingo los aficionados al fútbol de aquí del Trobar vengan y vean a su equipo, que después de 7 o 8 años vuelve otra vez a competir, y esto es un atractivo más para la pedanía. Se trata de un compromiso adquirido por el Ayuntamiento Palacico con el club y que se ha realizado con una inversión que alcanza los 10.000 euros. Las actuaciones se están llevando a cargo del presupuesto de la delegación de Deportes, se puede estimar sobre unos 10.000 euros, entre el vallado perimetral, que rosa los 6.000, a todo el tema de pintura, y luego por lo que nos falta son el tema de electricidad, de los focos. Hay que recordar, bueno, es una instalación que ha estado 6 o 7 años abandonada, sin uso, y bueno, pues ha habido actos vandálicos y las cosas de no usarse se van rompiendo. Y bueno, aquí estamos como nos comprometimos a que se ponga el campo en las mejores condiciones para que vuelva a practicarse el deporte, el fútbol aquí en el Trobar. Por último, Milagros Guarnido ha animado a toda la afición y a los vecinos de la pedanía en general a disfrutar del primer encuentro que la Unión Deportiva Altrobal disputará esta temporada en el Municipal La Gaviota, y para la que el club tiene puestas muchas ilusiones. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Me han dicho que soy una de las únicas mujeres que hay presidiendo un equipo de fútbol aquí en Sevilla, y eso me enorgullece bastante. Yo también me gusta dar estos pasos para que la gente joven, porque también tengo 25 años, la gente joven, las mujeres, nos involucremos un poquito más en lo que es el deporte, y nada, con mucha ilusión y muchas ganas. Que vengamos todos este domingo a disfrutar de nuestro equipo, como hemos hecho durante tantos años. Yo crecí aquí viendo los partidos de fútbol, y animo a la gente de mi edad y a los más pequeños también a que volvamos a disfrutar de lo que se disfrutó durante muchos años.